Tienes que encender una luz aunque sea pequeña Si ella se apaga este mundo será una tiniebla Tienes que arriesgarte a creer y no cerrar más tu puerta Vale la pena su brillo aunque sea pequeña No permitas que la noche invada tu vida Hay mucha belleza en vos para que esté escondida No le niegues a los otros tus ojos, tu amor, tu voz, tu alegría No te quites libertad ni borres tu sonrisa Tienes que atreverte a vivir de una forma distinta Llenarte los ojos de amor y sembrar cada día Y verás como cambia este mundo cuando sin temor Abraza al fin tu puerta Y mantengas prendida tu luz por pequeña que sea Y cuando la oscuridad te lastime muy dentro Deja brillar tu candil que puede ser eterno Solo podrás ser feliz si te atreves a amar sin medida y sin tiempo Manteniendo la llame encendida a pesar de los vientos Si quieres te ayudo a cuidar tu pequeña chispa Hasta que tu corazón sea un signo de amor para el que camina Y seamos muchos los que tengamos la luz encendida Tienes que atreverte a vivir de una forma distinta Llenarte los ojos de amor y sembrar cada día Y verás como cambia este mundo cuando sin temor Abraza al fin tu puerta Y mantengas prendida tu luz por pequeña que sea Y mantengas prendida tu luz por pequeña que sea